En la que es el oráculo maya, jueves 26 de diciembre del 2019, tenemos el día de la mano espectral, Buluk Manik, el quino día número 167. La mano Manik es el glifo maya número 7. La mano es el arquetipo del conocimiento, la sanación, las herramientas espirituales. Es el realizar, trabajar con las manos. Las manos son unas herramientas maravillosas. Nos ayudan a llevar nuestros pensamientos, intenciones al plano físico. Un buen día para trabajar con las manos, realizar algo que quizás hemos postergado. Manik nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conocete a ti misma, a ti mismo. Conocerás a la creación, al gran espíritu. La mano nos invita a reconocer y utilizar las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Lecturas astrológicas, cuarsos, información en el internet. Hay muchas herramientas. Estos videos, especialmente si lo estás viendo por primera vez. Pero evitar apegarnos, porque es fácil apegarnos a las herramientas y sentir que la herramienta tiene el poder. La herramienta nos ayuda. Aspectado en sombra, podemos postergar. La mano es la sanación. Buen día para sanar heridas del cuerpo físico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental, espiritual. Sanar. Aspectado en sombra, podemos ser hipocondríacos. Imaginarnos ciertas enfermedades. En vez de sanar, se nos viene en contra. No realizamos, postergamos, nos apegamos a las herramientas. Tonal 11 espectral. Buluc. La vibración de liberar, de disolver. Con el tonal 11 liberamos lo que ya no nos sirve para alcanzar el propósito que nos marca la tierra y lo hacemos a través de la mano. Liberar, especialmente, creencias limitantes. No vemos las cosas como son. La vemos como somos. Lo que más nos limita son nuestras creencias. Lo que más nos frena. Piensa en el pasado. ¿Cómo eran tus creencias hace 10, 15, 20 años? Seguro que eran muy distintas ahora. Es más, no nos tenemos que ir tan lejos. Van cambiando. Nuevamente, guía la mano, Manik. Esa sanación del cuerpo físico. Esa sanación del cuerpo espiritual, emocional, heridas del pasado. Realizar, trabajar con las manos. Aliado, el humano. Clifo Maya número 12. Y el humano es el arquetipo de libre albedrío. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Física. Cuando estamos en el plano de los espíritus, sabemos cuál es el camino. Encarnamos para demostrarlo. El conocimiento es una cosa, la sabiduría es otra. El conocimiento es saber. La sabiduría es demostrar qué sabes haciendo. Una persona sabia no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlo, las cosas se dicen solas. El aliado son esas decisiones. Si vas a tomar alguna decisión importante, evita estar bajo una emoción densa. Toda decisión tiene beneficios y costos. No hay decisiones con puros beneficios. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Estar en una relación de pareja tiene beneficios, pero tiene costos. Estar solo tiene beneficios y costos. Yo prefiero estar solo. Caminar ahorita mi camino solo. Lo he caminado acompañado por muchos años. Y ahora me gusta mucho. Y tiene beneficios y costos. Pero me gusta más. Y cada quien. Ya ratón. Poder oculto de el mago Ish. Poder de la temporalidad. Vivir en el momento presente es el único momento. El poder de la integridad. Vivir con integridad. La mayoría de las personas no somos íntegros. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Cuando no eres íntegro no se puede confiar en ti. Y es muy desagradable cuando no puedes confiar. Que alguien te dice algo y luego. Ah no, fíjate que siempre no. Y bueno. El reto, el desafío. ¿Quién antípoda a la tierra? Cabán con la misma trecena. Y el reto es. Mantenernos en el aquí y ahora. Evitar sobre identificar las señales. Prestar atención para ver las señales en nuestro camino. Pero evitar sobre identificarlas. Es mi antípoda. A veces uno se puede volar, ¿verdad? Y ya siento a veces que es señal, números, esto, todo. Y hay una línea fina. Trecena maya de la tierra. Evolucionar en conciencia. Trece días para evolucionar en conciencia. Conectarnos con la naturaleza. Este espacio aquí en la montaña. Me da mucha paz. Me agrada mucho vivir aquí. Como todo hay beneficios y costos. No es como la ciudad. Aquí el agua viene de río. No llega a diario. Hay que recolectarla. Hay que poner bombas. Yo nunca realmente, o sea, por mucho tiempo el agua es como algo que abres y sale. No, no te das cuenta hasta que ya comienzas a vivir más en pueblos, en lugares. Donde es muy preciada. Solamente llega una vez a la semana. Y hay que captarla. Y en época de sequías, cuando no llueve, comienza a escasear y todo. Pero bueno. Pero hay mucha paz. No oyes todo el tránsito. No se oyen carros constantemente. Que a mí ya no me vibra. O mucho bullicio. Muchas personas. Si te interesa mejorar tu vida para este año que entra. Que no sea pura fiesta. Y pura resaca. Que no sea puro así de que. Ay, este, voy a salir con una maleta el 31. Y hacer eso va a decir que voy a viajar. Bueno fuera, ¿no? Que agarrábamos conciencia y todo haciendo eso. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Archivo PDF más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Una video lectura 35 minutos compartiendo información. La cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Si lo estás viendo, a veces estamos pidiendo a Dios que nos mande un mensaje. Que nos ayude o algo. Y luego ven este video. Les dices, y no. Mejor este voy acá. Si te interesa alguno de los servicios que se brindan, visita eloráculomaya.com o factormaya.com. Es lo mismo. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Ayúm hunapkú, evamaya, evamáhó. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino.